Amigas y amigos de Rodríguez Llano, es tiempo de informar y de rendirles cuentas. Por ello, con motivo de mi segundo informe de resultados, tengo el honor de invitarlos a conocer las obras y acciones del presente año. La cita es este domingo 27 de diciembre, en punto de las 12 del día, en la cabecera municipal, en donde me dará mucho gusto tener la oportunidad de saludarlos y compartir con ustedes los logros obtenidos. Pero principalmente, las buenas noticias por venir, porque mi obligación de informar es tu derecho a conocer. Aprovecho la oportunidad para desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Muchas felicidades.